Mi amor, no más tuyo es Porque se va acrecentando Y entre mal beso tus labios Mucho mal me va gustando Mi amor es como el cristal Es limpio, puro y sincero Como las aguas que nacen de las entrañas del suelo Tu amor de mí no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Mi amor no puedo medir Es como el mar tan inmenso Que nadie sabe sus planes Porque es muy grande y extenso Tu amor de mí no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Música 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 Gracias por ver el video.